Buenas buenas Racingistas, en este video les voy a mostrar las jugadas del segundo refuerzo de Racing en la era Pizzi Es Maximiliano Lobera, supo jugar en Rosario Central, de muy joven se fue al Olimpiakos Y ahora viene a préstamo por un año con opción de compra Baby, won't you let the light shine through for you Baby, won't you let the light shine through for you Baby, won't you let the light shine through for you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!